¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Acá está nuestro gallito. Y pues como pueden observar ahí, escuchen el sonido. La mamá gallina está que viene a buscar o molestarle, ¿no? Ahí está, ¿ves? Acá está la mamá gallina. Ya está la mamá gallina, ¿ves? Esa gallinita con todos sus hijitos, que ya están grandes, por cierto, sus hijitos. Le buscan, ¿no? Le quieren pegar, ¿no? Todavía viene. Le voy a botar para grabar, ¿no? Hoy día quiero sacarle acá. En este video quiero sacarle a nuestro lloroncito. Acá está. Ya lo trajimos por aquí a nuestro lloroncito. Vamos a ponerle agua. Está con sed, está buscando agua. A ver. Como pueden ver, acá está el llorón. Acá está el llorón, acá está la que le pega. Y pues nuestro lloroncito está por aquí, ¿ves? Ven, ven. Se escapa. No, 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 no. Uy, una abeja, amigos. No. Una abejita. Ya casi, casi. Ven por acá. Nos vamos a llevar por acá. El lloroncito, cuando le veas o a la gallina que le pega, se escapa, ¿no? Y la vamos a llevar por allá ya, para grabar mejor. Nos queda hasta la pegadora, ¿ves? Esta es la pegadora. Y lo derramos suave. Allí está. Ahora sí. Si se dan cuenta, nuestro gallito tiene más miedo a la gallina que a nuestro perrito, ¿no? Con nuestro perro, no, no se asusta ni nada de eso. Pero con la gallinita que le pega, sí, ¿no? Estaba pensando justamente dónde tenerlo. No me gustaría meterle en la jaulita. Lo que quiero hacer es, este... No sé, viendo un lugar, ¿no? Buscándole un lugar para que esté tranquilo. Y para que la mamá gallina no le logre pegar, ¿no? Como les decía, están ya, está grande, amigos. No sé si pueden notarlo. Se recuerda en el día que había nacido. No podía ni pararse, ¿no? Incluso pensé que se iba a morir. Muchos le dijeron también, ¿no? Habían comentado en el video cuando estaban naciendo. ¿Para qué le ayudas a nacer? Ahora no tiene energía. No va a resistir tu pollito, ¿no? Así me decían en los comentarios. Pero de buena manera, ¿no? Haciéndome entender que no se le debe ayudar al momento de que nazca, ¿no? Y justamente por eso, el pollito o la mamá gallina que vieron, yo no le ayudé a nacer a ninguno de esos pollitos. Por esos comentarios que leí. Pero sí está bien, ¿no? Es bueno no ayudarles a este para que nazcan fuertes. Yo a este pollito le ayudé. Y ya, bueno, en dos días no se podía parar. Y encima tenía un dedito. Un dedito tenía chueco, ¿no? Y ahora en la actualidad ya está 100% sano. Y ahora ya está pesando un kilo, ¿no? Quizás ya está pesando más, más de un kilo. Antes de ayer le pesamos si tenía un kilo, ¿no? Me gustaría pesarle. Le vamos a pesar el día jueves o viernes, ¿no? Así que atentos. Y pues el lloroncito les pide que se suscriban y nos apoye con un buen uso.